de estos estos sabes que se usan mucho amiga en en para esquiar acabo de regresar de noruega yo sé que este no es el lugar para andar freseando pero ni modérrimo no se aguantan o sea te los pones y ya triquitrín tracatrán pum vámonos si ya porque el aire llega muy frío y a pocas y se esquía así como trajineras de xochimilco así igual así se le esquía que hola qué tal sabandita bienvenidos a un videazo más hoy nos encontramos aquí en este tiangazo de paca en la avenida del imán con ricardo peralta la loba como anda hola cómo están estoy muy emocionado cuánto tiempo sin pacar en tu vida varios años ya varios años ya se compra ropa nueva de agencia de la cara espero encontrarme grandes joyas porque me he hecho que luego se encuentran grandes no eres muy de paca no eres muy de buscar aquí ropa de segunda mano no no vamos a poner la ropa que compres hoy voy a tener que meter en no sé cuántas cosas más que he visto en tiktok ya luego que sepa yo y mi cabeza esté muy consciente de que no trae pulga ahora sí me la pongo a huevo pues vamos a echar el rol ahorita vamos a seguir platicando pero acompáñennos en este tiangazo con ricardo peralta mis maíz como cosas éxito esto está bueno es que luego acuérdense que una usa usa ropa de los dos géneros entonces vamos a vamos a saltar a las dos a las dos está chido porque ya hay más opciones para que te compres algo no voy a esta botita si la da buena bota güey pero no me queda qué número de calzas de zapatito 7 7 7 y medio varía es cierto el mito que dice que la medida del pie es del tamaño de la porronga al menos contigo que tú que yo creo que varía hay veces que me ha tocado un pata chiquita que de pronto a mí me han asombrido unos chaparritos que de pronto trae un tazón que dices ¿qué? ¿de dónde? a huevo sí yo soy muy de este estilo ¿eh? está chida no manches de ahí ¿eh? siempre que ya te voy a compartir tú que no eres tanto de paquear una técnica ¿cuál es la técnica? las prendas chidas luego suelen estar abajo es como agarrar una prenda de aquí abajo güey y darle aquí ¿200? 200 baros ay guau y abajo puedes encontrar una chida ay sí huelen fuerte ¿eh? o sea como a guardado ¿no? no sé no sé esto sí me llegó un honor como a no sé si se la quitaron a un difunto ¿verdad? porque hay teorías hay teorías yo he escuchado teorías preciosas yo he escuchado teorías mi lente es chafa ¿eh? no se crea o sea pero pero bien ¿no? se ve se ve con estilazo se ve de veras ay mira este gran abrigo es de dice meisos y todo esta de policía de manhattan güey ¿cómo se ve? ahora que te metas de guardia de seguridad mis santos de 24 por 24 pues este es un abrigazo digo no me voy a emocionar tanto porque siento que si me emociono de más van a decir uy se la voy a cobrar en 400 guarda tu calma voy a decir no sé esta está buena no mames esta perrón ¿eh? ay está bien pesada oigan si es si es si es si es leather del de verdad donde peta les caiga di 150 la de policía 150 la de policía oye y ¿sabes por qué en los tianguis? ay les dije gracias gracias preciosa les dije que iba a estar en 400 pero está bien ¿eh? está buena ¿cómo lo ves? y se le puede quitar el forro mira se le puede quitar esto y ya da menos calor ya tienes chalequito de señora también este es muy chalequito de señora ¿no? 2 por 1 verdaderamente si si es chalequito del que venden en el cusco a huevo a las señoras que les vale madre se visten en walmart ajá si 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 es buena técnica hay que esconderla ahí está vamos a continuar porque vamos empezando no hay que emocionarnos tanto vamos empezando si pero desde el inicio hay buenas prendas es buena señal güey si avenida del imán preciosas ay para mi sobrina mira pero bueno no sé si le quede la verdad ya no sé ni cuántos años tiene si sabías por qué esto es esto es rojo eh no sé aquí güey pero yo que chapeaba en tianguis es como dependiendo de la organización yo vendía cosméticos en los tianguis loba ay ¿qué cosméticos? ¿bisú? sí todos los buenos de los bisú güey de los bisú y todos esos güey y dependiendo del tianguis como que la organización te cambiaba la lona hay unos que te pedían verde otros rojos otros amarillas pero al parecer este es roja porque todos están como uniformados ¿eh? sí yo había oído que era roja porque se ve más apetecible la fruta este tiene hasta buenas carnal buenas buenas hasta para el bracito sí güey esta capita señora señora en casa le sirve mucho cuando usted tiene el bracito gordito y dice ay no eso no es que esté mal pero que usted le da inseguridad sí sí ahí ya con esto ya este tamalero que le dicen ya le tapa y ya la gente no sabe si usted tiene bracito delgado o de tamal jajajajajaja con el periodo dominguito acá saliendo a lavar la nave con este ¿qué opinas de que vayas a tener el acto sexual con una persona y que traiga puesto este boxel? ay esta ¿terotiza o dices no? no 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 Si lo usas para el día siguiente Del acto Me gusta, porque se ve como hot Es como de calle, lo agarré de ahí abajo Pero si bajo El pantalón y está esto Si me estresa, si me estresa un poco Puedes llegar a decir, no, no Si puedo llegar a decir, ay no lo sé, no lo sé Ahora señora en casa, usted dice Esta perra ganó un millón, quedaste en la paca Hermanas, hay que economizar Un millón ya no vale lo que valía antes Ya no te alcanza para nada Ya no alcanza para todo, o sea señora en casa Si yo lo hago, usted también Amigas, yo cualquier cosa que traiga brillito Te late Me hace echar el ojito, me hace voltear Parece que comprarnos una a diez Se ve ligerita, que chido Esta mona, la señora ya me chocara de yo la quería también Si va, es que aquí se forman varias rivalidades Cuando te ganan una prenda Está rica la tela, aparte ya la tocaste Si, está chida Me siente bien rica Esta si, y si voy a regresar por mi chamarra Por mi, la de leather Para Eva, ya tenemos un regalo para ti preciosa ¿Qué dice? Hice popó hoy Esta te la voy a comprar a ti Y se la llevas a Eva Va, va, va Es un regalo Ya llevamos treinta, nos faltan veinte pesos Ahorita sale ¿Sabes qué quiero? Como pelearme con la señora Que agarre algo padre y decirle ¿Conflicto? Que agarre algo bueno y decirle A ver Yo lo vi primero Se ve mejor a mí para que, para que llera Para que haya Para que llera, para que duela Este, no, que les iba yo a decir Ya llevo esta para, para la Eva Así que, que no haces popó No, yo no hago popó No hago popó, no me gusta Todavía hasta la fecha ¿Cuántos años vas a cumplir? Hay varios Vario año Pero Este es short para, para la pijamita Eso lo veo bien, güey Muy mono Y esta, usted no sabe la tela Y está Se puede saber, no, si Es un solecito, güey O sea De sábana de señor rico, ¿no? Sí, ¿verdad que sí? Sí, güey, está chida Está buena Está muy buena Ya, ya tenemos aquí Yo soy Pepe No, en su Está ahorita Japón Gastando dinero Y yo aquí Sobreviví Y yo aquí sobreviviendo Ay, no Preciosas De veras, la vida es compleja A veces arriba, a veces abajo Preciosas Estas tres, señor Y este, ¿no? Este, tú la ves por ahí ¿Sí nos la regaló? Sí Ay, ¿cómo se llama? Enrique Ay, don Enrique, gracias Ya tengo pijama ¿Esta la tengo que desinfectar? ¿O ya viene desinfectada? Ya viene, toda la ropa Viene desinfectada Ah, lo va Desde el gabacho Ah, americana Sí, sí Me encanta Gracias Allá todo es Tiene otro control de calidad al salir Se sabe No, no sale Pero sí le recomienda llegar Y darle una bañadita a la prenda Como siempre Aunque sea nueva, nueva, nueva Se recomienda Se recomienda porque todos llegan Y le ponen sus dedos Cuando vas a la tienda Eso es cierto, güey Ya se la probaron dos, tres güeyes Antes que tú, güey Es cierto ¿Tú te la lavas la nueva? Yo siempre me la lavo Yo siempre me la lavo Ya no está tan nueva Pero siempre me la lavo, sí ¿Una prenda nueva ¿Sí se la lavas o no? La neta A veces se me olvida No, yo no, güey No había tomado en cuenta eso, güey A toda la ropa Nueva o usada Ok Todo lo que viene a Estados Unidos Viene desinfectado Ay, me encanta Esa ropa ya es animal bien grande, jefe Es un animal bien grande ¿Por qué no? No la lavo ya Así se van a quedar Un animalote Oye, este blusito está Está mona Tiene cierrecitos aquí Ya está medio jalada de aquí Ah, no Siento que tú eres De esos güeyes Que te puede vender cualquier cosa, güey Y caes, güey Este está buenísimo Porque Ah, es un topcito Yo creí que era tanga Yo también Pero no, este es un topcito Y está padrísimo Porque es nude ¿Sí es nude? Sí Y está padrísimo Bueno, depende de dónde vivas O de qué país hayas nacido Es nude Es verdad No, no es tan nude A ver, déjame Tal vez un poquito no tan nude Pero Este es más nude Si eres tú del Estado de México Este es más nude Este es más nude Sí Ahí la gente dice Esta viene desnuda Pero si eres más güerilla Este es nude Y te lo pones abajo Y ya luego te pones una transparencia Y ya no te ven el pezón, amiga Porque acuérdate que El Instagram no nos deja enseñar pezón Disculpe, ¿a cuánto estás vendiendo ese? Este está ahorita en 15 15 pecharecas Está bueno, ¿eh? Sí, muy bien Este sí, sí, se ocupa Y trae la etiqueta No sé si sea montada O si sea etiqueta Mira, y en Estados Unidos Esto costaba 4 dólares 4 por... 4 por... Es de 80 80 pesos De 80 a 15 No, esto es una ganga Nos vemos aquí En el Yanis De la avenida del Iman ¡Güeo! ¿Qué vende, mi mai? A ver, echamos uno de una vez Aprovechando el saludo ¿De qué? La carne de borrego con res Ah, loba De carne de borrego con res ¿Cuál probaron ustedes? El disciote Ah, ya viene así, mezclado Ah, pues uno de esos Soy, hermanas, me vi la más La más rubia del condado Es muy querido por la reina del hogar La reina del hogar La señora te abraza La señora me abraza Me recibió en su casa La señora abrió las puertas De tomar Sus televisores Dijeron Esa chica Esa homosexual Que está ahí Lo queremos mucho Y sí, güey Pero se ve un cariño Genuino, güey Muy bonito Que es de la gente, güey Sí, sí, sí Está muy chido Te digo que yo estoy Gracias Bye, bellezas Váyanse con cuidado Sí, yo O sea También es como esa tía Que te ha hecho la bendición, güey La salud La tía que saludas en el mercado Y te ha hecho la bendición Te dice que te ves bien, güey ¿Va? Este es tuyo también Sí, aquí es tuyo Vamos Ay, loba Yo estoy muy sorprendida Con la reina Muy sorprendida Y muy agradecida Con la reina del hogar Porque ganarte a la reina del hogar Es bien difícil Es bien difícil, eh Es señora víbora Que si no le caes Es víbora Es culera Es culerona Ella puede decir No, no Ese es falso Y es la dueña de la tele Si ella la prueba Se ve ese canal Se sabe Mira, ganarte al hombre del hogar Es muy sencillo Porque O sea Si eres chica Tienes que estar O buena Y si eres chico Tienes que jugar fútbol Yo no tengo ganas De ganarme a señor del hogar Pero también me gané uno que otro Me gané uno que otro Que vea el programa Muchas gracias papito Gracias A ver Mira, aquí este se acompaña De pepinito Ay, tiene hasta cebolla encurtida Y todo Y todo No va Tú que le sabes a la comida ¿Cuál es tu guiso? Que dices Este Me late cabrón A toda la gente que se lo he preparado Le gustan chingos Casi no hago mucha Ah, pasta Pasta De camarones Y esas cosas Cosas del mar Que es bien fácil hacer La verdad Porque luego estas cosas Tienen que tener así Su precisión en la cocción Y luego me estreso mucho Y se ve bueno güey Ah, y sabes en qué también soy buenísima En haciendo salsas Yo La reina La reina Del Picositos O con la taca Me gusta mucho Ay, esto está rica, eh Esto está buena A ver, esta no la probé Así solita Así me enseñaron los chefs Eso de MasterChef Era un sueño que tenías Participar O se te presentó la oportunidad Y dijiste el entro Güey, se me presentó la oportunidad Y yo A todo digo que sí Eso está chido güey Y se ve como Por el desempeño que tuviste Se ve como si era algo Que hubieras deseado Desde niño güey Participar ahí güey La neta, ¿no? Verdaderamente que sí Pero la verdad es que Le eché ganas Porque Porque O sea, yo llegué ahí Con cara Con así de que ¿Yo qué hago aquí? Y ya luego ya estando ahí Dije Me voy a echar ganas Porque la gente La gente dice Ella me cae bien A huevo Y se encariñó mucho La banda de ti Y sabías del principio Que te llevaron Que tu papel Era parte de cocinar Pues ser el Que pusiera la comedia Ahí, ¿no? Que eras el más cargado De todos, ¿no? Estaba aquí ¿Toni Valardi estaba ahí Contigo? ¿O no? ¿Toki tú? Carlos Carlos Eduardo Rico Cómico de la vieja escuela Un saludo, ¿no? Un saludo Un saludo Y un respeto Al profe Carlos Eduardo Rico Un beso Un beso donde estés, papi Un besazo Oye ¿Qué tal Carlos Eduardo Rico? ¿Qué tal es? Lo máximo O sea, es que todos fueron lo máximo Pero sí es Es muy chistoso Porque a mí sí me daba mucha risa Porque dice muchas cosas De su comedia de antes, ¿sabes? Es como este tío Que tienes Que seguro vamos a ser nosotros también Pues sí Con otras cosas Con nuestras Con las generaciones nuevas Entonces me daba mucha risa Porque de verdad Sí es ese tío Que ¿Se les salía la homofobia? No, no Es bien amable Ajá No, pero se les salían chistes Bien chistosos de antes Es más chistotas, ¿no? ¿No? Sí es de eso Ay, no, ya Muy rico el taco Pero yo no, o sea Yo nada más fui ahí a hacer yo O sea Y ya luego me acuerdo Siempre se me olvida Que ya soy chistosa, ¿no? O sea, cuando hablo Ajá Y ya como que digo Ah, sí es cierto Sí es cierto Sí es cierto Pero bien, bien bonito Gracias Gracias señora en casita Por abrirme Las puertas de su casa Mala onda Los de venga la alegría Que no nos quisieron Que nos siguiéramos viendo Todas las mañanas preciosas Pero más ser chef Pero aquí nos vemos No, hermana No, ¿cómo crees? ¡Ay! ¡Hermana! ¡Sacando! ¡Ay, en serio! ¡Qué linda! Muchas gracias, belleza ¿Cómo te llamas? Jenny Gracias Jenny Tengan un buen día, ¿eh? Hermano Ve mucho más Ay, muchas gracias Mándale un saludo Gastronomía Ay, loba Ay, muchas gracias Cuídate mucho Saluden Eso, güera Eso, güera Bye, güera Oigan, ya salí Ganona y todo Mira que el poni Se puso guapo Ay, gracias, poni Ya estamos en febrero Pero gracias Me encantó Güey, y buena calidad Buena calidad Está bien gruesa Esta es de las que dura mucho, ¿eh? Señora, ahí en casita Que viene y come poni Ahorita está usted haciendo coraje Porque dijo A mí no me dio A mí no me dio el poni Gane un premio Gane un reality Y ya luego pasa Vivo dérrimo, señora Aquí nos vemos Oye, ¿no vas a comprar aquí de una vez tú? De una vez ¿Dónde dan ganas? ¿Vas a hacer? ¿Hacemos la legumbre o qué? ¿Vas a comprar la legumbre? ¿Qué se va, la jicamita o qué? Sí, yo creo que dos jicamas Es que, ¿sabes qué? También les voy a decir algo La verdad es que la verdura del tiangui Rifa Sí, sí, sí Siempre es buena Yo voy a echar un melón Un melóncito, mi May Un buen melóncito Estas dos Jicamita Creo que ya me dio alergia O algo porque mi ojo me está Ay, mira, aquí ponen uñas Siempre andas listo con tus gotas Siempre ando lista con mis gotas Y luego creen que es porque me drogo Pero no, yo no hago estas cosas Yo creo que estos están ricos A ver cómo ves si los escogió bien ¿Verdad? ¿Ah, sí sabe? Claro, no, sí sé Es que se tiene que sentir amiga Como si fuese ¿Qué te digo yo? Como si te estuvieras haciendo La mastografía Y dijeras Ay, que no se sienta ninguna bolita Ni nada Que esté bien Así O, hombre Si te estás agarrando ahí Para ver si hay algo También O sea, como que Es una buena técnica Como saber que todo está bien ¿Qué es esto? ¿Kiwi? Este tiene cáncer de próstata Y este también está un poquito raro Pero qué bien Entonces coge bien los vangos, ¿sí? Andas buscando chalán Porque andas buscando chamba aquí Esta semana vienes con chamba Sí, algo usado chamba Listo Vámonos Estas cosas del 5 y 5, 10 Y 2 y 2 son 4 Oye, hermano ¿No le sabes? ¿No le sabes? No, no, soy pésima Tú sí sabes re bien Porque estabas ahí Sí, pues me acostumbré En el tianguis, güey Y de esas que te dicen Ay, te doy ¿No tienes 10 para darte 15? Ay, ya valdías, verga Todas las ganancias Bye Bye Para aquellas que se quedaron Con ganas del Teni Nike De Tiffany Aquí ya está Aquí está ¿La cómo estás, papi? 350 Sájale No, tiene de todo aquí mi carnal, eh Ay, hasta maletón trae todo Vean, amigas Este puesto tiene de todo Este es como el que le regalé yo A Teo en su cumpleaños ¿Sí? Unos Gucci, sí Ah, güey También los compré Le das buenos regalos, eh Los buenos regalos Sí, pues sí Es que si no Va a creer que la odio Yo también me voy a llevar Una toallita para el gym, mira Mira, la bolsa cara De Louis Vuitton Sí Louis Vuitton Ay Da como la toallita Prisys Cotto quisiese Prisys Cotto quisiese, preciosos Ahorita está viéndome con envidia A través de la pantalla Buenas, buenas, mani Ricardo Pérez O sea, cuando quieras Ajá Nos ponemos al tú por tú Ay, se ven re bien Yo quiero estos ¿De a cómo? ¿De a cómo? De 80 ¿80? ¿Y con el descuento de amigos? Ay, te voy a regatear ¿Te dan para y te voy a regatear? No es cierto Yo no sé regatear Ay, sí me gustaron Y aparte se ven más claros que estos Y estos me oscurecen mucho Oye, pero ya Estos ya los pago yo Me han pagado todo, amigas Van a decir Esta Se hizo su agosto aquí No, sí, hay varios chidos Ay, muy lindos Ah, de estos Estos, ¿sabes qué? Se usan mucho, amiga En Para esquiar Acabo de regresar de Noruega Yo sé que este no es el lugar Para andar freseando Pero ni modérrimo O sea, aguantan O sea, te los pones Y ya Triqui-tri, tracatrán Pum, vámonos Esquían solitos ya esos Sí, ya Y porque el aire llega muy frío ¿Y a poco así se esquía? Así como Trajadera de Xochimilco Así, güey Igual así se le esquía Y entonces porque llega el aire muy frío Y tú tienes que ver a dónde ¿Sabes? Entonces estos están Hubiera venido aquí Antes de irme a Noruega O deberías abrir un puesto en Noruega Una super sala en Noruega También, hermana Te iría bien ¿Esto es de Acomo, comadre? ¿70? A ver ¿Cómo ves estos? Lo va Me gustaron Yo sí les voy a decir una cosa Yo sí compro Y no está mal, ¿eh? O sea, yo me encantan Así la gafa barata Porque la pierdo todo el tiempo Es que eso es la La pierdo todo el tiempo ¿Verdad? Ay, no, yo la pierdo todo el tiempo Yo Van dos gafas que me compro caras Ay, no, Jotas Cada vez que las pierdo yo Un coraje, ¿verdad? Un coraje Ay, no Si ya pones aquí De 15 a 100 pesitos Siento que es buen precio, güey Súper, sí ¿Cuántas de estas? Gracias Ya pagué Ay, yo la pago también No te dejas consentir, güey Porque yo Ya me pagó él muchas cosas Ahí está Ahí está, gracias Así está bien, preciosa No, sí, así está bien Acabo de ganar un millón No te preocupes, Reina Así está bien Gracias A ti, mi amor Ay, güey Cuídate, manita Que estuve muy bien Se ve cómoda Esta está buenérrima Y trae propuesta y todo ¿Ya cómo estás, carnalito? 120 No va ¿Esta qué número es? ¿Sabemos? Sí me queda Yo creo Sí, a ver Sí, a ver Calale, calale Es de ahí, ¿eh? Ya Ay, no, un poquito más grande Otra más grande ¿Otro número de este? No, no más Las aguangas Ya las aguangas Las aguangas Las aguangas Solitas ¿Qué dicen? ¿Ya cómo esas? 120 120 Siento que estas están más grandes A ver, no sé Puede que sí Puede que Yo te invito a unas chanclitas De una vez A ver, voy a seguirle viendo A ver si me llevo una A la gris también Está linda Sí Es que luego Como billete falso Como billete falso Ya lo revisa Como billete falso ¿Te vas a tener unas chanclitas O qué? Bueno, las azules Sí, sí Llévatelas Las azules Sí, la verdad Sí, voy a hacerle el tip Las voy a meter ahí A la estufa Y que aguas Aparte, ya se las viste Todas pisadas Ya llévatelas también Sí, verdad Ya las voy a guardar Sí Va, va ¿Cuál es el que se está vendiendo ahorita chido para caballero? El Bat Boy Y aparte, aparte esta versión de así Está padrísima porque es portátil Yo quiero una de esas ¿Está como uno de estos jefe? 50, 60, 80 ¿La de 50? Sí, esto está Huele bien ¿Y ese cuál es? ¿Cómo se llama? Bad Boy Ah, Bad Boy Ah, es el de Carolina Herrera Ese es el que yo uso, ese Ah Ese póngamelo en uno de 50 Ahí está Ahí está, va a ver uno de 50 de ese ¿Y qué otro? Para no oler igual Recomiéndeme otro ¿El negro? ¿Por qué le dices así negro? El negro como mi conciencia Sí, señor A ver Ahí huele bien Con la mano que no agarra el taco Mejor te lo recibe Invictus Ese está rico también ¿Invictus? Invictus, sí ¿Se recomienda? Va, échamelo Ahora Les voy a decir Es que de verdad ¿Usted luego cree Que ser millonaria es Es sencillo? No Me voy a quejándote No, que es diferente Es lo mismo Es lo mismo Le voy a decir una cosa Esto que es el Freyche En Palacio de Hierro Hay una tienda que se llama Le Labo Y es lo mismo Y es lo mismo Te hacen ahí el perfume Con la esencia de ahí Y la revuelven Y blablabla Y ahí te la Y te la dejan caer en el precio Ajá Este 50 y aquel ¿Sabe cuánto cuesta? 5 mil pesos No, no, no Les digo que Vengas aquí con el jefe Les digo que nada más Es cosa de querer robarle a la gente Que tiene Y la que no tiene también O sea Aquí es lo mismo Es lo mismo Pero más barato Exactamente jefe Ahí póngale este Pepe ¿Cómo se dice fragancia en francés? Parfum Pensó en francés Pensó en francés Parfum Ahí póngale Parfum La loba Pepe La loba Invictos Pero vean ya Este es Este aquí Un para allí Para llevar Vámonos Chum chum Vámonos Para ligar Cuando se les atraviese Lo mejor Agüevo Eso es todo Gracias Primero la ligada Y luego la atravesada jefe Nos vemos Vale chido jefe Nos vemos Mira mis santos Aquí para Todo para niños Hablas de multiplicar Sapa de letras Y todo sobre el cannabis Para que se vayan informando Una vez Se ven haciendo de gustos Variados Estos son los que explotan Así Son las brujitas Ay wey Me encantan Estos ¿Me acomo la brujita? A 8 Vamos a hacer la broma ¿No? Mira wey Esa es buena broma Wey Es buena broma Chile wey Estas me encantan Ay wey Te vamos a llevar Otras dos Acá está Es esta Es esta Es esta Nos la llevamos Sí Y mi comadre La que da Da precio Me acomo Para la banda Ya vas a dar precio Vete Vamos a regatearle Vamos a regatearle Yo sabe que Eso si no se acerca A ver Estás la primera vez Bueno si A ver Amiga Y si la quiero ¿Cuánto? Ya ven No me salió Tú puedes negociarlo Tú puedes negociarlo Échanos la mano Así Ya me acabé mis brujitas Me encantó Ya se llevó tu prenda Yo digo que vayas por ellas Y no se va a escapar Mi comadre wey A ver Hermanas No me funcionó No sé regatear Ah el perfume wey Hay que ver Ya pasó el tiempo del perfume Ya podemos calarlo A ver A ver Le voy a echar a este Yo estoy en los ojos Si huele a muerto La verdad Así que echarle De ahí en nuestra bolsa A ver Si Riquísimo 10 de 10 Que bien no 10 de 10 Este huele chido wey Ya vamos bien perfumados Aprovechando que Mira ya voy a perfumar de una vez Tú eres de echarte acá Tu perfume aquí exquisito O donde caiga No acá Trun trun Y vámonos Y ya A huevo Ay wey que chido Que nos acompañaste wey Viche video Hace una gran aventura En el tianguis Salí muy surtido Si ya se viste bien surtido Y te quiero un chingo la banda Está bien verga Todo eso Y con la banda siempre eres Como bien atento wey A todos Le tienes un piropo para todos wey Y un saludo para todos Y pues eso es un gran Una bendición también No la verdad Es tu gran virtud wey Que eres bien la banda con todos Y por eso la gente te quiere un chingo Y te haces querer cabrón Que chingón Ojalá sea la primera De muchas veces Que sigamos cotorreando Que nos sigamos viendo Y gracias por venir a este canal Con certificado de humilada Algo que le quieras decir A la bandita que nos ve Que me acabo de dar cuenta Que te manchaste aquí ¿De qué wey? Ah del michote wey Me manché del michote wey Estaba abrazándote Ya te embarretaba la espalda Wey de salsita A huevo wey Y ya No gracias por invitarme Los quiero mucho Yo también nací Con certificado de humilada Loba A huevo Ya vieron todo lo que compramos Sigan en todas sus redes ¿Cómo es? Torpecillo, pepeiteo Busque ahí Y si no Tampoco me gusta Torpecillo No pasa nada Ahí nos vemos El hashtag para que sepan Que para que sepamos Que llegaron hasta el final de este video Es que será ¿Cómo que te ocurre acá? Loba 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 con certificado Loba humilde Loba humilde Loba humilde Loba humilde Loba humilde Para que sepan Que llegaron hasta el final del video Y les demos corazonzote Ese comentario Cuídense un chingo banda Y nos vemos en el siguiente video Vámonos Bye Bye Chau.